Ya te realizaste también Está bien, está bien, no hay problema ¿Voy a salir en el Face? Sí ¿Ya qué? Miro un poquito ¿Está claro? Chau, vas Chau Abre el balcón y el corazón Mientras que paso la ronda Me trajeron serenata, mireta Me trajeron serenata Siento una pena muy honda Y cuando estés cerca de mí Te bajaré las estrellas Y en esta noche De toda mi vida Será mejor Te bajaré las estrellas Te bajaré las estrellas